En esta edición, como mencionaba Valerio, con este título que es filosófico, pero también musical, hace alusión a piezas de tempo rápido que se repiten en una corriente continua, pero también describe una máquina utópica, un sueño de la modernidad, una invención que nunca llegó a darse, la de una máquina autónoma de energía inagotable, el móvil o movimiento perpetuo. La modernidad tuvo otro sueño que sí llegó a realizarse, el de la cámara fotográfica. Y ésta, sin embargo, tenía como misión detener el movimiento, congelarlo, fijarlo en el tiempo. La fotografía está cerca de cumplir 200 años, su historia es, pese a todo, breve y muy fundamental, porque desde mi punto de vista no hay invención contemporánea que haya sido tan fiel a las mutaciones sociales de nuestro tiempo. No hay práctica artística que haya sido acogida y adoptada por una mayoría tan extensa y tan global. Es el lenguaje creativo más democrático y más democratizador que existe. Parece una paradoja que la máquina destinada a congelar el movimiento haya resultado la más idónea para representar nuestra propia evolución. La representación del movimiento, una quimera protofotográfica, podemos recordar las cronofotografías de Marey o de Edward Mybridge, ha trascendido para representar los cambios de nuestras sociedades en un periodo especialmente delicado como es el de la transición digital. Esta edición celebra el movimiento de la fotografía, el movimiento en la fotografía y la fotografía de los movimientos, los movimientos del cuerpo, del género, los movimientos civiles, los movimientos históricos, también los de los fotógrafos y fotógrafas en el ejercicio de su profesión. Perpetuum Móvil es también el título de la gran exposición colectiva que aloja el Círculo de Bellas Artes. Muchas gracias, Valerio, por ser la casa de Foto España y nuestra casa a perpetuidad, espero. Esta exposición está efectivamente… Bueno, hay mucha expectación. Yo no quisiera desvelar mucho, pero sí que menciono que se ha realizado en complicidad con quien fuera el primer director artístico del festival, Alejandro Castellote, que fue además director del área de fotografía de esta casa, del Círculo de Bellas Artes, entre 1985 y 1996. Es una exposición que, pese a todo y pese a que está realizada con alguien que formó parte, igual que Alberto Anaúd, de los orígenes del festival,